Se acaba para Furious Gaming Se terminó el sueño Se va Fenerbahce Oh no, se está curando el mando de Fenerbahce Bullock eliminado Se va con, ¿cuántas? Con 81 puntos se fueron Furious Gaming está Uff, se fue Navi, se fue Furious Gaming AT7, ojito que está subiendo Poquito a poquito Ya habló un chicken dinner de AT7 Yo quisiera ver qué pasa Qué va a pasar acá Una partida que ellos ganen Lo suben yo creo que a la décima posición Capito Yo creo que es mal No, no O puede ser, sí, puede ser que lo suba ahí Arriba de Furious Esto está bien, bien, bien cerquita, eh No podemos hablar mierda Y yo dije que tienen que ganar tres partidas Estos muchachos ganan una partida Yo creo que se meten ahí al top ocho de una vez Y todavía tendrían ¿Cuántas partidas? ¿Cuántas partidas todavía, Capo? Son tres Son tres Oh, está la partida número tres Ya vimos dos ¿Cómo así? La primera la ganó a siete La primera La ganó a siete ¿Y la segunda quién la ganó? ¿Y en qué mapa fue? No, míralo aquí abajo Dice Match 14 Eso que faltan cuatro más Sí, esta es la segunda Me está volviendo loco P.K. la siguiente partida va a venir muy potente Bueno, necesitan, eh Y están cubriendo muy bien la zona, loco Esa es otra cosa Pero el equipo que sí se la puede joder El BJK que está a la izquierda Hay un... ¡Oy! Déjeme la boina, Choco Cae hasta el piso Kuduri la respuesta Por mantener roya Se acaba la paga Ay, unicornio del amor ¿Qué manera de gilearte, Nin, bebé? ¿Qué manera de gilearte? Ya sabes, eh Ya sabes Quedamos en el top cuatro del match Milo Descarga toda la furia de su OMP Ya lo van a ver Vamos, Milo Voy a ti, mi loco Mira, mira lo que está haciendo ¡Vámonos, coño! Con la de esto Se fue ¡Vámonos, coño! ¿Qué te ha partido de esta siete, coño? Me está entendiendo, ¿verdad? Mira, mira, mira ¡Vámonos, coño! Y ese man de BJK No puede salir de ahí Pero necesitan la kill Que lo paren Y que lo vayan Ya lo van a ver Ahí está Ahí está ¡Vámonos, perro! ¿Pándo tú crees que tú vas? ¡Pándo, mi perro! Cuéntala, kill Cuéntala, kill 8 kill 8 kill Más los 15 puntos 23 puntos Se están metiendo dentro de la fiesta, papá Ahí está ¡Ay, ay, 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 Ah, sí, sí, sí Oh, espérate, míralo aquí Que están subiendo Míralo aquí, que están subiendo, coño Espérate A ver 74 Maestra, 75 Y súbele los A sumarle los 15 puntos Ellos están Empate, ellos están casi, casi empate Con el octavo lugar Noveno lugar, décimo lugar Yo creo Así es que están No están empate, empate, pero están en los 90 ya